Los cancunenses van de asombro en asombro. Ayer la PGR se llevó a policías involucrados con secuestros y hoy en las primeras horas del sol, un carro Mazda con reporte de robo con cinco cadáveres fue hallado en la Supermanzana 43 en la avenida Cabá frente al estadio de fútbol Andrés Quintana Roo de Cancún. Uno de los cuerpos estaba en el asiento del conductor. Se trata de un hombre con pantalón de mezclilla y sin playera y con una bolsa de plástico en la cabeza. Al parecer en los asientos traseros habían dos cuerpos más y habría dos más en la cajuela, los cuales presentan huellas de violencia, lo que hace presumir que fueron torturados. Algunos de los cuerpos estaban dentro de costales de azúcar. El vehículo fue remolcado a las instalaciones de la Fiscalía del Estado y los cuerpos fueron trasladados a la CEMEFO. Van 47 crímenes en cinco días de culminar abril, mes con cifra récord de ejecuciones en este Cancún con apenas 48 años de existencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!